12.48 y el gobierno aprobó el protocolo sanitario para la reapertura de casinos. Jorge Malbor nos cuenta los detalles. Así es, Ciri, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. O te preguntarás por qué estoy en un casino, de repente apostando desde muy temprano. Te comento que a partir del 1 de octubre se empieza, o sea, inicio a la fase 4. Y es decir, tanto casinos como salas de juegos reabren sus puertas tras, imagínate, 7 meses de paralización total. En realidad, en suma sería a partir de la quincena del próximo mes. Y por eso nosotros estamos en el Majestic, en el Casino Majestic. Me acompaña Jesús de Ramón, él es el director de este casino, para que nos cuente en principio cuáles son los protocolos que ya se están poniendo en práctica para recibir a sus clientes a partir de esta quincena. ¿Cómo está? Hola, buenos días. Pues sí, ya tenemos implementados todos nuestros protocolos en la sala. Básicamente centrándonos en el distanciamiento social, en la higienización completa diaria y aumento de frecuencia de limpieza en la sala. Y como ve, las máquinas tenemos, máquina encendida, máquina apagada, máquina encendida, máquina apagada, con las sillas totalmente retiradas y con un protocolo de limpieza muy estricto. En el cual, por ejemplo, hemos visto que se ha sentado la persona, ha utilizado la máquina y de inmediato alguien viene a limpiar. Correcto. Tenemos el protocolo de limpieza inmediata conforme un cliente se levanta de una de nuestras máquinas, uno de nuestros colaboradores directamente viene y higieniza toda la máquina y toda la silla. Claro. Y acá, por ejemplo, vemos, mira, Sigrid, qué importante es tener la presencia de desinfectantes, que en realidad hemos visto por todos lados, además de las personas, por supuesto, que se encargan de la limpieza, ¿no es cierto? Y el poco contacto con, por ejemplo, dinero en efectivo. Yo también me encuentro con Fernando Calderón, él es director, presidente de la Asociación de Juegos de Azar. Para que nos comente también, en principio, son 700 locales los que van a abrir sus puertas a partir de 15 de marzo. Efectivamente. Al 15 de marzo son 750 centros de trabajo que están esperando, lamentablemente un 10%, y ya no va a poder abrir porque después de 7 meses sin ningún apoyo, ni reactiva, ni ningún financiamiento, es muy difícil haber aguantado tanto, y son 87 mil puestos de trabajo directos en planilla que tiene la actividad, que esperamos pronto puedan reactivarse. Estamos dispuestos con todos los protocolos sanitarios, agradecemos a la ministra Barrios que ya lo ha emitido, y estamos con los locales listos para que el Ejecutivo pueda determinar cuándo empezamos, que sabemos en los próximos días. Claro, muchas gracias. Gracias a Fernando. Y como puedes ver, Sigrid, se está cumpliendo justamente lo que señalaba tanto Jesús como Fernando, el distanciamiento físico, distanciamiento social, ¿no? Hay la señalética que permite establecer al menos metro y medio de distancia. Hay, mira, desinfectantes para que las personas que tienen contacto con las fichas, por ejemplo, tanto la persona que atiende como los clientes, los usuarios, puedan también tener sus manos desinfectadas, ¿no es cierto? Y también, importante aún, el uso de mascarilla dentro del establecimiento y de la careta, el protector facial, como le conocemos, serán de uso obligatorio dentro de estos casinos. Persona que no lo utilice no podrá entrar y persona que se retire tanto en la careta como la mascarilla será invitada a retirarse del establecimiento. Sin duda, los protocolos se van a cumplir y se espera que a partir de la quincena de octubre estos 700 locales a nivel nacional reabran sus puertas. Bien, gracias, Jorge, por la información. Uno de los establecimientos que se reactiva sin duda va a ser los casinos y otros de esparcimiento de entretenimiento, igual a cuidarse y a seguir los protocolos. Vamos a cambiar de tema.